En la sesión de 21 de septiembre, los activos considerados de riesgo y las divisas vinculadas al crecimiento se recuperan del desplome de ayer. Sin embargo, persiste la cautela en los mercados financieros ante la incertidumbre sobre el pago de la deuda de Begram, una de las inmobiliarias más grandes de China, y por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que inició el día de hoy. En los mercados cambiarios, el dólar retrocedió frente a las monedas de economías avanzadas, pues los inversionistas buscaron rendimiento y refugio de riesgo en otros paris. Sin embargo, redujo sus pérdidas después de que se dio a conocer que los permisos de construcción en Estados Unidos crecieron más de lo esperado en agosto en 6% a tasa mensual. Por su parte, el peso aprovechó la estrategia de comprar el DIP para presionarse a la baja y la revisión al alza de las estimaciones de crecimiento por parte de la OSD a 6.3% para este año. Sin embargo, redujo sus ganancias a medida que el dólar recuperaba un momentum alcista y de esta forma nuestra divisa operaba en torno a las 20.12 unidades a las 2 de la tarde en el mercado interbancario, apreciándose 0.1% respecto al cierre previo que equivale a 2.1 centavos, tocando el mínimo durante la sesión en 20.06 y un máximo en 20.16 unidades. Y por su parte, el euro se apreció marginalmente en 0.01%, operando alrededor de 1.173 unidades en el mercado spot. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex. Monex.